¡Hola a todos! Yo soy Maja, que ven en California y en este vídeo nos voy a llevar a hacer Drive-Thru Pumpkin Patch, es decir, vamos a ir a una granja de calabazas y este año, por lo que ustedes ya saben de COVID y demás, no nos podemos bajar todo el tiempo recorrer como quisiéramos, sino que lo vamos a hacer a través del auto, así que será mejor o peor, qué tal la experiencia, yo la verdad es que nunca he ido, así que acompáñenme y ayúdenme a decidir qué tal. Ok chicos, después de manejar 50 minutos más o menos desde la casa, yo creo que debe ser alrededor de una hora y cuarto, hora y media desde el centro de Los Ángeles, estamos llegando a Irvine, donde se encuentra la granja de calabazas o... ¿cómo le dicen acá? Pumpkin Patch. Exacto. En este caso vamos a Tanaka Farm, que es un lugar que todos los años abre para hacer esta hunting de calabazas. Yo la verdad es que estoy súper feliz, súper contenta, a mí me encanta esta época del año, me encanta el otoño, porque acá no hace tanto frío, entonces solamente como todo el tema de la decoración, que eso a mí me gusta mucho. Y también me encanta Halloween, yo sé que no es una festividad propia, pero en los últimos años le he tomado mucho cariño. Y bueno, este año, 2020, lamentablemente no hemos podido ya hacer las actividades que me hubiese gustado, a mí me gusta mucho ir como a hacer estas actividades donde te asustan y todas esas cosas. Pero este año queríamos evitar las multitudes, así que escogimos esta actividad precisamente porque es al aire libre, porque es Driving Through, eso significa que no nos vamos a bajar del auto, sino que vamos a entrar a esta granja y vamos a poder parar en ciertos puntos, sacarnos fotos, elegir calabazas y todo, pero luego seguir. Y bueno, básicamente esas son las leyes COVID, hay que adaptarse a este un año distinto, pero igual les quería mostrar cómo era esta actividad tan entretenida y que voy a hacer por primera vez. Para comprar entradas debes entrar a su sitio web, debes hacerlo con anterioridad ya que son cupos limitados. El valor de este es de $20 dólares por persona. ¿Tienes cariño? Sí. ¿Para dos pasajeros? Sí. Sí. Están muy inteligentes si pueden convencer a la gente a conducir a su hogar para $20 dólares. No, $21 dólares cada, John. Ha, 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 ha. Es algo que se haga. Es algo que se haga, salir de la casa. Sí. Es lo que estamos diciendo es que al final creo que este año la falta de actividades, hacer algo y salir de la casa se hace demasiado necesario, aunque sean en circunstancias súper extrañas. No sé si en otro momento habría pagado para venir a manejar adentro de una crema. No, no, no. Hola, bienvenido a la farm de Tampkin Patch. ¿Cuántos de los años 3, 2 de ustedes? Sí. Es esta. Son saladas y rojas de salsas para que sepan. Gracias. No para plantar. Como parte de tu admisión, todos tienes que elegir a tomar un Tampkin hoy. No hay otra carga adicional. Solo es limitada al tamaño y al peso del Tampkin que todos puedes llevar. Ok. Adiós tu viaje. Gracias. Eso quiere hacer, llegar a la casa y pintar. Gracias. Me siento como yendo a lavar el auto. Me parece nada que le gustan las pandillas. Aquí viene alguien y me pongo un moscarito. Y ya está. Hola. ¿Cómo estás haciendo? Si queréis hacer un carro, tenéis siete minutos para pintar las peregas. Que sea que puedas tocar, es lo que sea. Y mantengas las peregas de todas las peregas. ¿De acuerdo? Ok. Gracias. ¿Me cachaste ya? Tienes 7 minutos y lo que tocas te lo tienes que comprar. ¡Qué ubicado! La tradición de buscar calabazos para la temporada Halloween comenzó en el siglo XIX con la llegada de los inmigrantes irlandeses a Estados Unidos. Ellas traían como tradición tallar vegetales y transformarlos en linternas para ahuyentar a los espíritus, en alusión a una leyenda celta. Al establecerse en Norteamérica descubrieron que en esta época las calabazas se dan en abundancia y que son un vegetal muchísimo más grande y fácil de tallar, lo que lo hacía perfecto para la tradición. Con los años este redondo y anaranjado vegetal se transformó en un símbolo de Halloween. ¿Cuál te gustó? ¿Ese? No sé, tanto opción. Es difícil. ¡La tocaste! ¡Listo! Te la llevas. Esa es la que eligió John, ahora me toca a mí. Son súper pesadas, así que voy a escoger una que esté al lado del auto. Esa es la elegida, creo, ¿no? ¿Qué piensas? Está bonita. Sí, es una buena. Está bien. El ganador. Y el ganador es... Mr. Pumpkin. Ya. Vamos. Si bien uno puede conseguir las mismas calabazas en supermercados o ferias, la oportunidad de trasladarme a una granja y hacer una actividad muy típica en este país me parecía una excelente idea. ¡Uff! ¡Eso fue divertido! Calor sí porque el otoño aquí en California es con 33 grados de calor, así que perdón, pero vamos a poner un poco de aire. Sí, sí. Oh, sí. Y luego se me hidrógeno. Ahora seguimos nuestro recorrido ya que la elección de calabazas es solamente la mitad del circuito. Tenemos dudas si eso será caña de azúcar. ¿Qué piensan ustedes? Ponteanme en los comentarios. Ok, ya disipamos la duda. Espera, no. Ahora voy a ponerle preguntas a Brasil. ¿Qué piensan ustedes? ¡El taco! Chicos, si quieren venir hasta acá en la semana, ahí pueden venir, estacionar, pagar sus tickets y los suben a una especie de camiones o tractores que los llevan por toda la granja. Los fines de semana, por todo este tema COVID, están limitando esas actividades porque viene más gente, así que ahí solamente la hacen como driving through, es decir, solamente arriba del auto. Vamos a pasar ahora por los estantapajarios. Vamos a pasar ahora por los estantapajarios. Me gusta el pirón. Como Elsa con calentamiento global. Oh, Jack. Halloween y foley igual. Se sienten tan raras porque son como cosas de invierno y aquí hacen 33 grados o 90 grados. Firenze y todo se ve como tan derretido. Y ya se sienten tan raras. No te pasa John. Sí, las season control no cambian mucho. No. ¿Qué tal hay un rato? Dos. 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 Y bien, un rato de marzo para la Navidad. Gracias. Gracias. Cuidado. Mejate. Adiós. Adiós Y se las quería mostrar, así que espero que les guste este video Yo me voy a ir a la casa ahora porque Definitivamente si vine a estar acá Para comprarme una calabaza, quiero adornar Mi casa bonito, así que ahí les voy a estar mostrando Una de las razones por las cuales Estos vegetales son populares es porque Puedes hacer muchas actividades con ellos Como tallarlas, actividad que aquí Le llaman pumpkin carving Pintarlas, que fue lo que hice yo en mi caso Y bueno, con el tiempo en noviembre Cocinarlas y hacer una rica sopa Ok, con esto me despido Muchas gracias por llegar hasta acá Los invito a que se suscriban Y me sigan en redes sociales Y también en mi blog chilenaencalifornia.com Yo soy Majo Y como dirían en mi país, ahora sí que sí Calabaza, calabaza Cada uno para su casa Adiós